Aunque no en la cancha, sí presente, en esa católica campeona. En nuestro medio, el clima de expectativa evidenciado por el match final del campeonato profesional de fútbol entre Colo Colo y Universidad Católica. 60.000 personas volcaron su nerviosismo en las gradas del Estadio Nacional. Los campeonistas llegaron a la definición con 41 y 42 puntos respectivamente. Los camarines de la Católica, minutos antes del comienzo, mostraron a Jaras entregado al masajista. A Cisternas, que se equivocó de camioneta. A Lini, dando instrucciones a Litvac, su joven reemplazante. En los camarines de Colo Colo sorprendemos a Ted Robledo, acompañado por Arturo Valle, mientras el presidente del club recorre el vestuario. Ramírez, termina sus preparativos. Y Jorge Robledo, junto a Manuel Muñoz, disimula en silencio la procesión católica que los recorre por dentro. Platco, el entrenador, hace una parte. Y el presidente de Colo Colo, Labán, habla por radio acariciando esperanzas. Sobre la hora, Colo Colinos y Católicos se comen las uñas. Y como sedante a tanta ansiedad, entran a la cancha a los equipos. Once jugadores de la católica y once jugadores de Colo Colo. Dos guerreros y un proyectil de cuero. ¡Suscríbete al canal! En cambio, el panorama es distinto. Les basta empatar para ser campeones. Suena el pitazo para el árbitro y el que no cae definitivamente sobre este auténtico drama futbolístico. Los jugadores de la UC, confundidos con sus hinchas que los despojan de sus camisetas, celebran judilosos la conquista de la UC.